Para más información, pásate por mi blog, silviaquirosblog.com ¡Feliz año, chicos! Hoy os quiero traer otro sorteito, es de la mano de Rituals. Me da la posibilidad de sortear la línea Advanced Vortical Skin Care, la línea anti-edad, que viene con el Essention Anti-Aging Day Cream, una crema de día, Deep Recovery Night Cream, una crema de noche, Lying Defender Eye Lotion, un contorno de ojos, Skin Energy Serum, un serum, y por último, Vitalian Energy Mask, una mascarilla de rostro. Para ello, estas son las reglas para poder participar. Primero, tenéis que estar suscritos a mi canal, Silvia Marta. Tenéis que dejar un comentario en este vídeo dejando un email de contacto y solamente podéis dejar uno por persona. Y ahora las participaciones extras, como siempre. A. Tenéis que ser seguidores de mi blog y dejar el usuario en el comentario. B. Ser seguidores de Facebook y dejar el usuario en el comentario. C. Ser seguidores de Twitter y dejar el usuario en el comentario. D. Ser seguidores de Instagram y dejar el usuario en el comentario. E. Ser seguidores de Facebook y dejar el usuario en el comentario. Empieza hoy 2 de enero y acabará el próximo 9 de enero. Anunciaré el ganador el 10 de enero. Lo que sí os digo es que este es, por fin, un sorteo internacional. Así que todos podemos participar, todos podéis participar. Todos los enlaces de todos los perfiles los tendréis, como siempre, en la cajita de información. Mucha suerte a todos y feliz año una vez más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!